Dicen que eres República Bananera El país de políticos corruptos, el país de torrente, brazo tonto de la ley El país de la panzereta que se puede esperar de gobernantes tan inútiles El país donde las deudas del banquero las paga el obrero Que no hay suficiente champo para tanta caspa Mi país, España, Cádiz ¿Dónde vale más follarse a un torero que es el ingeniero? Mi país, España, Cádiz ¿Dónde además de estar jodido tienes que estar agradecido? Mi país, España, Cádiz El país en el que mandan los mismos de hace quinientos años Mi país El país en el que quieren mandar quinientos años más Mi país El país de patriotas que tienen sus cuentas en Suiza Y lo peor de todo es que nosotros los votamos Mi país, España, Cádiz Mi país, España, Cádiz ¿Dónde además de estar jodido tienes que estar agradecido? Mi país, España, Cádiz Mi país, España, Cádiz Mi país, España, Cádiz Fue h Da